It's about to start, ya va a iniciar el seminario de inversionistas en real estate en español. Aquí estamos en la oficina, estamos preparadas, estamos muy felices y tenemos muchos, muchos datos e información de darles gratuitamente. La presentación es muy, muy interesante, así que los espero. La presentación es muy interesante, pero si quieren distribuir una oferta con ellos, generalmente la opción que este viernes va a tomar para los beneficios no da la situación. Y es que ya teniendo las inversiones en real estate, porque hay más de una. ¿Por qué invertir en real estate? ¿Cómo hacer crecer patrimonio? ¿Los beneficios que hay? ¿Y cómo tomar ventaja de una gran duda? ¿Cómo hacer crecer patrimonio? ¿Cómo hacer crecer patrimonio? ¡Más puestos tax? ¡Muy bien! ¡No puedes hacer patrimonio! ¡No puedes hacer patrimonio! ¡Muy bien! ¡Pero también tengo la opción de lo que va de bajo! ¡Y eso aumenta su responsabilidad! ¡Sí, ya te venísos! ¡No se les ofrece! ¡No se les ofrece que van a ser estudiando la que se va a pagar! ¡Ah, sí? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!